Extraño tus labios en la intimidad Tu cuerpo tocarlo una noche más Quiero tenerte toda una noche baby ¿Qué tengo que hacer para aquí en mi cama tenerte? Solo quiero que me des la oportunidad No pierdas mi tiempo, ven decídete ya Quiero hacer lo que no hacen los amigos Y contigo tener lo que dicen que está prohibido Solo quiero que me des la oportunidad No pierdas más tiempo, ven decídete ya Quiero hacer lo que no hacen los amigos Y contigo tener lo que dicen que está prohibido Por favor decide y di que ya, mi cama está llorando Baby porque tú no estás pendiente a mi teléfono pero tú no llamas Desesperado por darle esta historia a su final Eres la mujer que yo quiero Me desespero, regálame tu cuerpo un tiempo entero Que te daría el mundo entero, mi corazón sincero Porque eres todo lo que no hacen los amigos Solo quiero que me des la oportunidad Solo quiero que me des la oportunidad No lo pienses más, decidete ya Solo dame la oportunidad Dame la oportunidad No tengo tus labios en la intimidad Tu cuerpo tocarlo una noche más Quiero tenerte toda la noche, baby ¿Qué tengo que hacer para que en mi cama tenerte? No, 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 yeah Es Skobar, baby DJ Bolting, la mano mágica Solo quiero que me des la oportunidad No pierdas más tiempo, ven decidete ya Quiero hacer lo que no hacen los amigos Y contigo tener lo que dicen que está prohibido Es lo mío solo